Música Un sabor, sentimiento para esos hombres traicioneros Que nunca estaba el virilín allí A ver los maricones Vaya Llegó la cara de un avión con el suelo Te pegué, cerota Por favor Me rompí, me rompí Es el de todo le ha pasado No, yo lo rompí Mami, me rompí No, ya estaba rompido papi Una noche lo voy a romper No, ya estaba rompido No, ya estaba rompido No, ya estaba rompido Voy a pasar la voz Y ya No, ya está No, ya está Bueno, estamos En vivo, en vivo Este video es para atrás de cámaras Estamos terminando de grabar el último capítulo Escena 529 A mi me gustan mayores Ahí está Tenemos al artista Me gusta llamar señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mi me gustan las grandes Que no me quepa en la boca 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 Tenemos al apapacho Y tenemos al mister camello Un saludo raza Ahí está Ándele Ándele Y tenemos al planchita Un saludo Está divertido Bañando Sin bajito nos quebramos a los hicos Me pegué un gran Suido de la piscina Ahí Que ando desnucado casi Tenemos al achatiu Achatiu Un saludo Unas palabras para el achatiu Ahí No te estás apenado Porque andas en el lugar No, no me siento apenado Me siento contento Porque La achatiu fue algo especial ¿Estás oyendo achatiu? ¿Hasta dónde estamos? En Calolina En Calolina En Calolina ¿A dónde vas? En Calolina del norte Ahí está Hasta Carolina del norte Le manda Mister Piñico A la achatiu Miren qué bonito La estamos pasando aquí Dile que me pongan saldo Conmigo y nunca dio el número Dile Dile ¿Cuántos? 10 pesos de saldo 10 pesos de saldo 10 pesos de saldo Y nunca dio el número Semanal 10 pesos semanales de saldo 10 pesos de saldo 10 pesos de saldo Aproveite Es la única vez que la voy a sacar Y sale preñada Me va a hacer mi culpa Ahí estamos Estamos concluyendo Estamos complacidos Porque grabamos escenas muy bonitas aquí Espero les guste Es que amaba a ustedes Y van a cantar ¿Cantar puede? Vamos yo voy a cantarle Vaya Primero él Vamos a ver Desafiamos Ustedes que solo creen me encanta No me gusta Sí mamá Porque es el más guapo El más chulo Sí el más guapo Tú sabes ¿Qué se ve? ¡Ey! ¡Cállate boricua! Venga ¿Cómo es? ¿Cómo empiezas? Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Y un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo ¡Abrazada, Mapaño! Para ti hermano Te veo ahí lo malo No fui correspondido Y con sentimiento Te perdiste Para la segunda Hombres malvados Ya nos cansamos O se componen O nos tapamos ¡Mamaceto! 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 ¿Te apuntas la perra? No me la puedo ¡Mamaceto! Como neguaro no te lo podés ¿Puedes que te dejas? ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Mamaceto! 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 Tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram ¡Creo que ese cuerpo Baby se merece más No necesita ¡Mamaceto! que esta el perro? esta un canecho hay cangrejos? esta el perro? esta el perro esta el perro aqui esta una anguilla no esta un canecho aqui mejor meterle la mano grabalo que no ve que es el respirador del agua esta un canecho meterle la mano aqui es piscina de agua dulce no jorame arriba no jorame la perro